Yo siempre quise ser un galán, como Juli Iglesias, como Superman Yo siempre quise ser un galán, como Juli Iglesias, como Superman Yo siempre quise ser un señorón, como Cuauhtémoc, como Napoleón Yo siempre quise ser un señorón, como Cuauhtémoc, como Napoleón Pero mi estrella es un tomelón, nací, pretito, chaparrito y barrigón Pero mi estrella es un tomelón, nací, pretito, chaparrito y barrigón Pero muy bueno para el reventón Yo siempre quise ser un señorón, como Cuauhtémoc, como Napoleón Yo siempre quise ser un señorón, como Cuauhtémoc, como Napoleón Yo siempre quise ser un señorón, como Calígula, como Nerón Yo siempre quise ser un señorón, como Calígula, como Nerón Pero mi estrella es un tomelón, nací, pretito, chaparrito y barrigón Pero mi estrella no es un tomelón La ti, pletito, chaparrito y barrigón Fue un pletito, chaparrito y barrigón Pero muy bueno para el reventón Fue un pletito, chaparrito y barrigón Pero muy bueno para el reventón ¡Hícamo! ¡Muy bello! ¡Aire! ¡Mamelo! Pero con el sabor ¡Chisto, mi negra! Fue un pletito, chaparrito y barrigón Pero muy bueno para el reventón Fue un pletito, chaparrito y barrigón Pero muy bueno para el reventón Fue un pletito, chaparrito y barrigón Pero muy bueno para el reventón Fue un pletito, chaparrito y barrigón Pero muy bueno para el reventón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por peluda y por patona Por pasona y por sagrona Por cochina y comelona Por flogona y por canciona Por peludas, por patonas, por panzona, por sacrona, por cochina y comelona, por flojona y por canchiona. Cuando nos presentaron, lo dijiste en tu mirada, me dijiste bien conmigo, agotar mi telearaña. El día que me decidas, te quitaré la ponzoña, ya verás que ni de broma, me vuelves a coquetear. Te quitaré lo peluda, lo patona y lo sangrona, lo cochina y comelona, lo flojona y lo canchiona. Te quitaré lo peluda, lo patona y lo sangrona, lo cochina y comelona, lo flojona y lo canchiona. Y lo panchona. Te quitaré lo peluda, lo patona y lo sangrona, lo cochina y comelona, lo flojona y lo canchiona. Te quitaré lo peluda, lo patona y lo sangrona, y tu mugre es de la araña, te la voy a destrozar. Y tu mugre es de la araña, te la voy a destrozar. ¡Rico! El sabor Me quise aventar un diez, y al traer serena de flores, el mariachi apenas empieza, tú que sales y que me corres. No me diste lugar a nada, ni explicarte cuál fue el motivo. Hoy cumplimos diez años juntos, lo quería festejar contigo. Es por eso que vengo alegre, y el mariachi aún me acompaña. ¡Toque el mariachi! Toque el mariachi, toque. ¡Toque! Hoy aunque sea de mañana, toque el mariachi, toque. Ella tiene que dar la cara, para mí este día es muy grande, aún quiero a mi reina amada. No me diste lugar a nada, ni explicarte cuál fue el motivo. Hoy cumplimos diez años juntos, lo quería festejar contigo. Es por eso que vengo alegre, y el mariachi aún me acompaña. ¡Toque el mariachi, toque! ¡Toque el mariachi! No me diste lugar a nada, toque el mariachi, toque. Ella tiene que dar la cara, para mí este día es muy grande, aún quiero a mi reina amada. ¡Cariño! ¡Toque el mariachi, toque! Ella tiene que dar la cara, para mí este día es muy grande, aún quiero a mi reina amada. En mi barca te espero vivir, en mi barca te espero mi amor, ya verás que feliz pasaré, por las horas, la noche, solito los dos. En mi barca te espero mi vida, en mi barca te espero mi amor, ya verás que feliz pasaré, por las horas, la noche, solito los dos. Espero vida mía para amarte con pasión, porque tú eres la sirena en este tiburón. Espera vida mía para amarte con pasión, porque tú eres la sirena en este tiburón. No falta mi vida, te espérale, si vienes contenta te dejaré. Espero vida mía para amarte con pasión, porque tú eres la sirena en este tiburón. Espero vida mía para amarte con pasión Porque tú eres la sirena de este tiburón Caricias y besos yo te daré Verás que de dicha te colmaré Espero vida mía para amarte con pasión Porque tú eres la sirena de este tiburón Espero vida mía para amarte con pasión Porque tú eres la sirena de este tiburón La luna, mi marca y el mar sabrá De nuevo romance en alta mar Ay, mi socio Espero vida mía para amarte con pasión Porque tú eres la sirena de este tiburón Espero vida mía para amarte con pasión Porque tú eres la sirena de este tiburón La luna, mi marca y el mar sabrá De nuevo romance en alta mar Y ya para Chupale 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 Venga ma Te vinieron los dos El marjito de los cariño Óyela ¡Lléganme, lléganme! ¡Por ahí, mi Montrovita! ¡Por ahí! ¡Ey, venitos! Oiga la historia que cuenta don Ramón Ayala A sus hijitos Ramoncito, hijos de Luis Siéntate, Fidencio La sede, don Ramón Pecodil fue un superhombre en todo Texas Y por más que se hable de él no es presumir Ere el vaquero más temible, más audaz y más valiente Más famoso, pistolero, Pecodil Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Una vela su ciclón y lo detuvo Y después para domarlo lo montó Y fue tan fácil la pena que el ciclón con mucha vela Convertido en suave brisa se alejó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Otra vez que hubo aquí en todo Texas Y la lluvia en mucho tiempo no cayó Estando pecado sin trabajo Y hasta México su cuerpo le formó Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Reclinado en una nube sobre tejas A balazón son las estrellas A balazón las estrellas de ribón Más dejó siempre brillando sobre tejas Piquilando un lucero Repulgente como el sol Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Pejotil perdió la huella en el desierto Coría de sed y no abrazaba el sol Y cuando estaba medio muerto hizo un taco en el desierto Y ese día el río Bravo construyó Ay, 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 Codí volvió Fue el vaquero más auténtico que existió ¡Casita! 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 ¡Ay, qué bonita ciudad donde vivo, llena de cosas todas hermosas... ¡Ay, Monterrey como tú, ninguno en este mundo, en este mundo! Tumaco Plaza, una belleza, que tiene cosas para soñar No hay nada por la naturaleza, mi Monterrey no te dio a olvidar Tumaco Plaza, una belleza, que tiene cosas para soñar No hay nada por la naturaleza, mi Monterrey no te dio a olvidar Y el saludito A todas las colonias de mi lindo Monterrey Y dice Tu monumento cerró bonito, el de la silla no hay otro igual Ahí se encierran tantas historias, que solo ahí se pueden guardar Tumaco Plaza, una belleza, que tiene cosas para soñar No hay nada por la naturaleza, mi Monterrey no te dio a olvidar No hay nada por la naturaleza, mi Monterrey no te dio a olvidar Conozco a otro que con su novia, un día en la playa se fue a bañar Y cuando estaba en lo más sabroso, valió bigote, valió bigote Llegó el papá Ahora le raza, valió bigote, por donde quiera vayan diciendo Esta es la frase que está de moda, valió bigote, valió bigote, valió bigote Y está valiendo Conozco un tipo que allá en su casa, se enoja mucho si no le dan Porque a mi adina en cada comida, valió bigote, valió bigote, va a reventar Conozco a otro que con su novia, un día en la playa se fue a bañar Y cuando estaba en lo más sabroso, valió bigote, valió bigote Llegó el papá Ahora le raza, valió bigote, por donde quiera vayan diciendo Esta es la frase que está de moda, valió bigote, valió bigote, valió bigote Y está valiendo El ritmo y el sabor ¡Sí, papi, diga! ¡Que quema! ¡Claro! ¡Amigo! ¡Claro! 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 Ahora le raza, valió bigote, por donde quiera vayan diciendo Esta es la frase que está de moda, valió bigote, valió bigote, valió bigote Y está valiendo Ahora le raza, valió bigote, por donde quiera vayan diciendo A mí me estoy atrofiada por tantos vagos recuerdos Llegué a tu imagen bella de tu carita de niña Que estoy tan angustiado que igual lloré por tu beso ¿Qué me dabas cuando tú solo eras mía? ¿Qué me dabas cuando tú solo eras mía? Mi vida ya putada se ahogaron mis sentimientos Mi alma enamorada se tuvo un nervio del dolor Y fumento se acaba, oh, soy tan solo un deseo Un deseo fue en mi alma, se murió Un deseo fue en mi alma, se murió Moriendo lentamente, sin remedio estoy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Y a mi niña, se acabó Y a mi niña, se acabó Me haciendo gracias por el鹿 Me despertaría Con casa uce ela Todo pero te va Cuarto 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 Mi vida ya frutada se ahogaron mis sentimientos Mi alma enamorada se convirtió en el dolor Mi juventud se acaba o soy tu solo deseo Un desecho fue en mi alma y se murió Un desecho fue en mi alma y se murió Moriendo lentamente sin remedio soy yo Mi vida es un calvario desde que se marchó Y a mi dicha se acabó Y a mi dicha se acabó Hasta la cordiala de hoy es triste mi negra Abandono Ajá Voy a festejar la boda de todos estos matrimonios Porque ya me dicen todos que se está llegando la hora Voy a festejar la boda de todos estos matrimonios Porque ya me dicen todos que se está llegando la hora Julio se casa con Julio y Juan Se casa con Juana y Pancho Se casa con Pancha y Julio Se casa con Julia y Julio Se casa con Julia y Juan Se casa con Juana y Pancho Se casa con Pancha y Julio Se casa con Julia ¿Y con quién se casa Chucho? Que se case con la Chucha Con Chucha la colombiana No quiere una mexicana Porque se que no le gusta Cuando Chucha se casaba Se le acaban los problemas Porque la Chucha le ordena Pa' que no sea rezagao Que sigue el baile de la moda Tenemos música de sobra Cuando Chucha esté casado Se le quitan los rezagaos Que sigue el baile de la moda Tenemos música de sobra Cuando Chucha esté casado Se le quitan los rezagaos ¡Y esta es boda! ¡A buat ni siquiera hay dos! Cuando Chucha sejazame Julio Se casa con Julia y Juan Se casa con Juana y Pancho Se casa con Pancha y Julio Se casa con Julia y Julio Se casa con Julia y Juan Se casa con Juana y Pancho Se casa con Juan Muchísimos música de San Mateo Con Chucha, con Chucha la colombiana, no quiere una mexicana, porque sé que no le gusta, cuando Chucha esté casado, se le acaban los problemas, porque en la Chucha le ordena, pa' que no sea rezagao, que sigue el baile de la boda, tenemos música de sobra, cuando Chucha esté casado, se le quitan los rezagaos, que sigue el baile de la boda, tenemos música de sobra, cuando Chucha esté casado, se le quitan los rezagaos. Y óyelo, mi ciudad Obregón, te llevamos en el corazón, lotita, el recuerdo y el saludo, por donde quiera que estés, y Daniel, se casa con Daniela, jajajaja, y nuevamente, garba, una cordiala. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ah, cuánta hora! ¡Y ahora te canto a cojarme! ¡La hora! ¡Fala! ¡El saborcito de negra! ¡El saborcito de negra! ¡Fala!